Mi nombre es Tamara Bauter, me hice el procedimiento de la lipo con Fartramfer. Tengo cinco días de operadas nada más, me siento bien. El doctor que me operó fue el doctor Jeffrey, muy buen doctor, lo recomiendo a cualquiera. Realmente me sentí incómoda con mi cuerpo, yo tengo un niño, yo soy madre de un niño, y entonces tenía quizás un poquito de barriguita, tenía unas cositas aquí, y me molestaban, no podía poner un vestido, no me sentía bien. Y ya me lo hice y me siento perfectamente, todo fue muy fácil. Realmente no sentí dolor cuando salí, las enfermeras que me atendieron fueron maravillosas realmente. Y no sentí dolor, es como, solamente es como si hubiera hecho bastante ejercicio y los músculos me duelen y ya. Yo recomendaría My Cosmetic Surgery a todas las personas que quieran hacerse un procedimiento. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636.